no hay esto lo digo siempre ahí está el tema esto no cuenta esto no cuenta esto no cuenta esto no cuenta bueno ya ves es más de lo más de lo mismo que les puedo decir chicos que les puedo decir a ver pero a ver pero no sale nada del otro mundo puro temas no más puro puro este mensaje como se le dice mensaje reflexivo para reflexionar quien me ha escrito no sé ni idea la verdad como que se empático amigo de que más de solito no jamás me quemaría yo solito jamás nunca en la vida